. . . . . . . . Miren, ay que Dios me va, miren, miren, salud y a todos los que usted le ponga la mano que sea gloria De nada, miren, aquí usted pasa a comer su pastillito, a usted se le acaba una toda la trenca de mantabucano, se la da el gordo, que el gordo se conectó Ah, qué bueno, miren, todo eso, ya usted sabe, ahí está, miren, ahí usted lo sube, ahí está Buenas tardes Mariano, vemos aquí que ha empezado un operativo de paleteras en Villahermosa, háblanos de eso Mira, esa iniciativa me la reveló Dios, hay muchas personas, muchos ancianos que no pueden trabajar y hay muchos, algunos hijos que a veces no le dan nada Pero, y para que estén haciendo algo en la casa, se pongan a hacer algo, que sea, aquí yo le surtí esta paletera a la señora, que ella se lo merece, una señora de aquí de Villahermosa Aquí están la menta, jol, chicle, bolón, una paletera surtida, para que ella se busque y se pueda comprar su medicamento Porque creo que para eso estamos, porque sabemos que hay mucha necesidad en nuestro municipio, que eso es lo importante Y la gente me conoce como soy yo, porque tú sabes que va a salir mucho de Zambalá, pero esos Zambalá no hacen ni dejan de acero Ni construyen ni dejan construir Así mismo, Martín, y estamos aquí trabajando, gracias a Dios, y eso cuando yo sea alcaldía, cuando yo sea alcalde, cuando yo sea el síndico que este municipio va a ver más, más empleo Porque yo, a cada persona que no esté trabajando, gente que no tengan hijos, repito, para no, que no tengan, ancianos, que no tengan nada ¿Podrán contar con el alcalde, Mariano Jasmín? Claro que sí, podrán contar conmigo, que aquí siempre me tienen, aquí vamos a la señora Mucho éxito, Mariano Ella me lo pidió y es un hecho, aquí está Bien, ¿su nombre es? Juana Abrito Juana Abrito, ¿cómo se siente usted con esta donación que le hace, Mariano Jasmín? Bueno, me siento muy contenta, muy feliz, y creo en Dios que él va a ser alcalde de aquí Ay Dios mío, me déle un beso, perece, tranquila, mamá, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, eso es así lo que dice, que Dios lo oiga Sí, amén Amén Muchas gracias, esperamos que tenga buena venta y que el Señor la bendiga Sí, gracias, igual a usted, yo deseo lo mismo también Gracias